Esta parte no la estaba grabando, ahora estoy grabando. Entonces, recapitulemos. Se realiza entonces la incisión a nivel suprapúbico, no mayor a 10 centímetros de acuerdo al porte de la paciente. Incidimos la piel con un bisturifrío, nos encontramos con el tejido celular subcutáneo, después con la fascia de camper, posteriormente a ella escarpa. Después de escarpa ya llegamos a la poneurosis de los rectos, se incide la poneurosis y a continuación, automáticamente vemos los músculos rectos abdominales. A través de la línea alba o línea media, ingresamos, separamos los músculos rectos abdominales y rompemos o incidimos, para decirlo desde el punto de vista correcto técnicamente, el peritoneo visceral. Hacemos una maniobra de apertura de la cavidad abdominal o de tiroles, generando presión lateral hacia los lados de la pared abdominal, y colocamos una valva suprapúbica o de doján. Una vez hemos realizado la separación, vamos a encontrarnos con el útero grávido. En ese útero grávido hay un sector que está denominado como el segmento, que en un útero no grávido correspondería al itzmo, es decir, al espacio que existe entre el cérvix y el cuerpo del útero, y ahí vamos a realizar la incisión, porque es la parte más delgada de ese útero. Una vez hacemos la histerotomía, que así se llama la incisión que se le realiza al útero en ese momento, se llama histerotomía segmentaria, y la hacemos arciforme, que significa que sea arciforme, que es en forma de una U, o en forma de una sonrisa. Esto con el motivo de esquivar el curso o el trayecto de las arterias uterinas, para cuando ampliemos la incisión uterina, no lesionemos las arterias uterinas. Una vez tenemos realizada esa incisión, vamos a hacer la amniotomía, para permitir la salida del líquido amniótico, y ver o posicionar la presentación del feto. Hola Daniel. Una vez posicionamos el feto, entonces el ayudante nos hace una maniobra de Cristeller, que en este caso sí está indicada, para generar un aumento de la presión, y permitir la salida del ovoide fetal, a través de la incisión que hemos realizado previamente. Se extrae el feto, después se secciona el cordón umbilical, se toma la muestra sanguínea, y una vez tenemos afuera el feto, continuamos con la segunda parte de la intervención, que es el alumbramiento dirigido, la limpieza de la cavidad uterina, y posteriormente la histerorrafia. Según algunos estudios que se han hecho, y que se ha visto, antes nosotros ocupábamos una técnica en la cual reparábamos en dos planos el útero, posteriormente a eso peritonizábamos, previo a aseo de las parietocólicas y revisión de los anexos, y una vez que se peritonizaba, es decir, se cerraba el peritoneo parietal, también cerramos el peritoneo visceral, cerrábamos los músculos rectoabdominales, y continuamos cerrando todas las incisiones hechas previamente, lo que aumentaba el tiempo quirúrgico, la reacción inflamatoria local, y obviamente el dolor y las adherencias postoperatorias. Entonces, lo que hicimos fue omitir ciertos pasos, que actualmente no se hacen, y que muestra la evidencia que no son necesarios, dentro de los cuales está no peritonizar, no hacer el cierre de los músculos rectoabdominales, porque se asume que ellos solitos van a volver a su posición, y de esa forma estamos mejorando el tiempo quirúrgico, y disminuyendo la tasa de adherencias postoperatorias. ¿Ok? ¿Hay alguna duda o alguna pregunta muchachos? Esto es un resumen muy somero, pero más adelante lo vamos a ver con mayor profundidad, indicaciones, técnicas, complicaciones, y manejo de cada una de ellas en lo que a cesárea se refiere. Después de que nosotros ya hemos realizado el parto, ya sea por vía alta o por vía transvaginal, nos vemos en frente, y después de que hemos tenido el alumbramiento, la episiorrafia, nos vamos a ir a otra parte que es súper importante, que es el puerperio. En el puerperio inmediato es muy, 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 es fundamental, muy importante, ver cómo se encuentra la retracción uterina, de qué manera están los loquios, es decir, la sangre final que sale de ese útero que está volviendo a su estado normal, controlar estrictamente y estrechamente los signos vitales de la paciente, y ver cómo evoluciona o cómo cicatriza la herida operatoria de esa paciente, si es que tuvo algún tipo de herida operatoria en el momento. Si esa paciente presenta algún tipo de complicación, pues debemos estar pendientes de dicha complicación para saber salvaguardarla. Y debemos conocerla con los antecedentes que vimos en el control y estar preparados para las complicaciones que se pueden venir, dentro de las cuales una de las más importantes es la hemorragia del postparto. Y aquí quiero que se detengan un poco porque deben conocer cómo ha sido la historia previa de su paciente, si tuvo una hemorragia previa en el parto anterior, si tiene varios partos encima, si el embarazo fue un embarazo múltiple, si hubo un polidroamnios, la guaguana muy grande, hay tumores miomatosos en el útero, o el trabajo de parto se llevó por mucho tiempo, ese útero puede estar cansado y no se retrae, si tenía una placenta previa marginal o una placenta previa oclusiva, si hubo un desprendimiento previo de placenta normoinserta o no, si hicimos un force, si hubo una cesárea, qué tipo de anestesia se le colocó, si estaba con anticoagulante de manera previa, o si finalmente ella se está manejando por algún tipo de trombofilia o coagulopatía. Entonces, ¿qué tenemos que ver? La principal causa de la metrorragia en el puerperio es la inercia uterina, pero no es la única. Tenemos que recordar que también puede ser restos placentarios, problemas a nivel uterino y causas no uterinas, dentro de las cuales vamos a encontrar desgarros del canal del parto, desgarros cervicales, coagulopatías o una inversión uterina. Una inversión uterina no es que uno le dé plata para comprarse un útero, no es que uno invierta en la bolsa uterina. Una inversión uterina se realiza cuando muchos de nosotros, por no tomar las precauciones necesarias, tracciona de manera muy fuerte la placenta y se trae el útero consigo y lo dobla como cuando uno dobla un calcetín. O sea, también porque esta paciente tuvo una alteración en la implantación placentaria y la placenta puede ser un acretismo placentario, un percretismo placentario y uno se saca la placenta con todo y útero. En el puerperio tardío también debemos revisar lo mismo, la involución uterina, la presencia de loquios, el olor de los loquios, si hay o no presencia de calostro y dar unos tips para las técnicas de lactancia. Las matronas son nuestra mejor ayuda en este punto del parto. Son idóneas ellas en lactancia y puerperio son que tienen una muy buena formación, saben técnicas de lactancia, conocen formas de estímulo fetal, técnicas de chantala, qué sé yo. O sea, ustedes en eso se pueden apoyar mucho en las matronas, pero es importante que ustedes lo conozcan, que sepan que la paciente tiene tiempos para la producción láctea, que el estímulo de la succión del feto es el que genera la secreción láctea, no los medicamentos. Hay mujeres que no terminan de parir y ya están pidiendo medicamentos porque ellas creen que van a ser malas lecheras, así lo llaman. Y la lactancia no tiene ninguna relación con que las pacientes sean malas o buenas lecheras. Sí tiene mucho que ver que las pacientes tengan una técnica correcta de lactancia y que tengan la paciencia suficiente para esperar que el proceso de producción y descenso descenso de la leche se produzca de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, por favor, si ustedes me creen, hay mujeres que sin ser madres biológicas lactan a las guaguas. ¿Cómo se explica uno eso que una mujer que no es la madre biológica de un cabrón? Sí, pero la cabra de la vecina. ¿Alguien prendió el micrófono? ¿Enredando a alguien ahí? Ya, pero ya pasó. Que sin ser la madre biológica de este feto lo pueda lactar de forma adecuada. Entonces, para eso estamos nosotros, para que esas pacientes tengan la seguridad y la confianza de esperar a que la succión del feto cumpla su objetivo, empiece a descender el calostro que puede llegar incluso hasta el décimo día posparto y después la producción normal de leche que cada mujer es diferente. ¿Ok? Obviamente, debemos prevenir y buscar signos clínicos que nos muestren la posibilidad de una infección ya sea a nivel de la herida operatoria, a nivel intrauterino o a nivel de las mamas. Recuerden que las mujeres puérperas también se enferman de otras cosas. Una puérpera perfectamente puede tener un absceso mamario, una puérpera perfectamente puede tener un apendicitis, una pielonefritis, una neumonia, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso estamos nosotros, obviamente, que hay cosas que son más comunes que otras y que nos pueden llamar más la atención que otras, pero finalmente el trabajo que tenemos nosotros es depurar la información y manejar de manera más acuciosa las posibles complicaciones del puerperio. Doctor, gracias. Sí, dígame, Juan. ¿Con quién hablar? Lucas Araya. Dime, Lucas. ¿Hay en alguno de los casos, de hecho, mejor dicho, ¿en qué casos sí se recomienda o no sé si se hace en realidad el uso de fármacos para la lactancia? ¿En qué tipo de pacientes? Mira, hay algún tipo de pacientes, por ejemplo, que a pesar de que tienen una buena técnica, la secreción, la lactancia se puede ver limitada a algún tipo de complicación, algún tipo de patología, qué sé yo. A ese tipo de pacientes se le pueden dar estimulantes, o sea, existen muchos medicamentos que conocemos que pueden ayudar al estímulo de la lactancia, por ejemplo, algunos proquinéticos como la domperidona, la metoclopramida, sirven para estimular la producción láctea, el sulpiride, por ejemplo, el que todo el mundo lo receta hasta el portero, el sulpirán, señora, tomé esto, que esto a mí me lo dieron cuando yo tenía mi guagua y eso me hacía llenar las pechugas. Sí, o sea, se puede ocupar, pero recuerden que siempre prima, debe primar el uso de la técnica correcta de lactancia y uno lo debe terminar caso a caso. Si es una madre que quiere dar lactancia exclusiva, que tiene una buena técnica y que probablemente esa guagua está bajándose de peso porque la producción no es la adecuada, pues uno puede ayudarle un poquito y se puede trabajar en conjunto con el pediatra, pero no es una relación, no es una reacción rutinaria que uno se la dé como una receta de cocina a todas las pacientes. Ah, ya, genial. O sea, siempre preferir de primera línea todo lo natural caso a caso. Ya. Ok. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Quién tiene alguna otra duda u otra pregunta, chicos? Yo, doctor. ¿Quién? ¿Quién es yo? Francisca. Dime, Fran. Ya, es que no sé si lo dijo, pero ¿qué ventajas tiene usar la técnica de Pelosi frente a las otras ventajas, o sea, perdón, frente a las otras técnicas necesarias? ¿Por qué esta es la elección? Bueno, doctora, primero porque es la más anatómica, o sea, piensa que tú estás haciendo una disección roma de los tejidos. Segundo, desde el punto de vista estético, la ubicación de la incisión de Fanestel y la técnica de Pelosi te brindan una mejor cicatrización. Recuerden que las otras técnicas son mucho más altas y la media infrombilical pues te deja una cicatriz visible para toda la vida. Y tercero, que es una técnica que le da a uno un buen campo quirúrgico, lo que le permite una buena visualización de las estructuras que en ese momento uno va a ocupar. Si ya uno está enfrentado a un parto difícil, a un prematuro extremo, o a cualquier otro tipo de complicación intraoperatoria, pues probablemente va a tener que ampliar la incisión y hacer una media infrombilical o una T. Pero desde el punto de vista de pérdidas sanguíneas de recuperación materna y de sangrado intraoperatorio, es una técnica que le brinda a uno una mejor visualización, una mejor ejecución y tiene una mejor recuperación postoperatoria. Y otro factor importante es el dolor posquirúrgico. Las incisiones medias infrombilicales generan muchísimo más dolor porque se hace en una zona anti-anatómica de retracción del tejido. Entonces, estas pacientes van a tener el tejido tenso, más tenso y va a ir aumentando el dolor con la movilización de la misma. Es básicamente eso, doctora. Ya, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, chicos? Yo, el TORCH sería una indicación necesaria. ¿TORCH? Podría que tratar a la mamá antes. ¿Sí? Depende, acuérdate, acuérdate, Dafne, que TORCH es una sigla que determina muchas patologías. Ok. Si tú me hablas de TORCH, tendríamos que hablar de toxoplasmosis, de rubeola, de herpes, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta a eso es depende, doctora, porque si tú tienes una paciente con toxoplasmosis, no tiene ninguna indicación necesaria, ni una paciente con citomegalovirus o una paciente con rubeola. Pero si tú me dices una paciente que tiene un herpes genital activo, ahí yo sí te puedo decir que es una indicación. Te puedes mandar tú el correo para que le llegue antes de que tenga la reunión con el decano. Ya. Y si tú la carta es... ¿Quién es el micrófono? ¿Aló? No hay ningún problema. Yo gacho que eso va a ser como más elaborado. Eli, apaga el micrófono. Alguien está hablando. Ya, doctor, gracias. Vale, da. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Bueno, chiquillos, entonces, si Dios permite, mañana nos vamos a juntar alrededor de las 6 y cuarto, 6 y 20 de la tarde y vamos a hablar de gobierno de trabajo de parto y si alcanzamos vamos a hablar de parto en podálica. ¿Ok? Quiero que lean para mañana, para que hablemos un idioma común, que empiecen a conocerme de los fármacos que se ocupan en el gobierno de trabajo de parto. Análogos de la prostaglandina de 2, Mifepristone, Oxitocina, que es, para qué sirve, cómo se ocupa, cómo son las ampollas, si son pastillas, si son efervescentes, si no lo son, etcétera, 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 y en qué momento lo ocupamos. Hay un libro, que es el libro del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que si no estoy mal, es del 2015. Es un libraco, espérenme, espérenme a ver si lo encuentro y se los puedo compartir en la pantalla, en el cual ustedes se van a dar cuenta, van a, van a ver, ahí está muy bien explicadito lo de gobierno de trabajo de parto. Y está con, está con la dosis y todo el tema. Entonces, ahí ustedes lo pueden encontrar y es bastante entretenido leerlo, de hecho, es un muy buen texto, tiene algunas cosas que obviamente por el tiempo son viejas, pero es bastante bueno, no sé, vamos a ver si en Google yo lo puedo ver con el monito, pero, pero es un libro que ustedes lo googlean y está, a ver, yo creo que está aquí, vamos a ver, esta cuestión nunca cargó. Entonces, libro, obstetricia, U de Chile, permítame un segundo, muchachos. Este librito, ¿lo ven? No, se pegó la pantalla. Ya, espérenme un poquito, yo les, les comparto de nuevo. Les comparto, no, es de, no, estaba equivocado, no es del 2005, es del, es del 2005, no el 2015, o sea, es un viejo, bien viejito el librito, pero es bastante bueno. Ustedes se van a dar cuenta porque es un libro en el que, en el que se muestra una guatita, ¿ok? La guatita de, de una señora embarazadita, espérenme un poco, muchachos, a ver si les puedo mostrar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, no, de todas maneras, se lo voy a mandar por el WhatsApp, mejor, es mucho más fácil, y ahí ustedes lo van a googlear, y está en PDF, así es que es mucho más fácil que lo pillen, ¿vale? Bien, muchachos, dudas o preguntas. Muy bien, entonces, les deseo una buena tarde, chiquillos, un abrazo, y conversamos, ¿les parece? Ante cualquier cosa, por internet de la, de la Meli, o por el WhatsApp, si les da vergüenza hacerlo en grupo, háganmelo a manera personal, pero háganlo, recuerden, no hay preguntas tontas, sino tontos que no queremos preguntar, así es que por favor, es importante, que todos ustedes, tengan claridad, para que después no se presenten, no se presten para malos entendidos, ¿vale? Un abrazo chiquillo, nos vemos mañana. Bye, bye. Chao, chao. Chao, todo good, ya. Chao, Chao, Gracias.